A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tengan todos mis amigos, amigas, cristianos, cristianas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando conecten con el Facebook. Y les advierto que si sufren de alergias, no vengan por aquí, porque hay un día deshorraros en que está medio lluviendo, no lluviendo, y ya nos advirtieron que iba a ser malo. Yo sí, tengo, sufro de alergias. No me conoce este tiempo de Texas, no me conoce. Bueno, pues, con la ayuda de Dios vamos a hablar ahora sobre la oración. Estamos ahora en dos o tres días de retiro, y el Padre que nos da retiro nos habla de la oración. Y se me ocurrió que sería bueno que yo hablara a ustedes de la oración, no como él habla, porque él la toma de otro punto de vista, la oración, contemplación y todas esas cosas. Pero pensé yo que sí, que sería buena ocasión, ahora que estamos entrando en el verano, siempre, a hablar qué significa para nosotros la oración, y qué es la oración. Lo importante, necesaria, qué es la oración. Bueno, vamos a comenzar con una frase del famoso doctor de la iglesia, San Agustín, uno de los grandes genios que ha tenido la humanidad, que define la oración de esta manera. La oración es la respiración del alma. Interesante, ¿eh? La respiración del alma. Bueno, lógicamente, hay que poder concluir que una persona que no reza, se asfixia. Una persona que no respira, muere. Una persona que no reza, pues podemos decir que está muerta en su vida espiritual. Puede ser que esté muy sana en su vida física, con buenos músculos, o buena salud. Pero la vida espiritual, que es lo más importante para una persona, está muerta. Porque si se fijan, la diferencia que hay entre nosotros y los animales, por ejemplo. La diferencia es que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. ¿Los animales fueron hechos a imagen de Dios? Sí, hasta cierto punto. Pero los animales no tienen espíritu, los tienen alma. Porque lo siguiente, si le damos de comer, si les cuidamos, el perro, el gato que tenemos por ahí, o en otras partes animales mayores, están contentos. Por ejemplo, aquí, donde vivimos, hay muchos árboles, y hay muchos pájaros de diferentes clases. Bueno, hay dos o tres padres que han comprado maíz, o no sé qué, apiste, lo que sea, y andan los pájaros como locos, contentos. Algunas veces, algunas veces, algunas veces es un envidio a los pájaros, ¿no? Que ahora mismo estaba mirando yo, te arrimos a ellos y levantan las alas y se van. Interesante. Bueno, Jesús hablaba de los pájaros, y hablaba de esta manera. ¿Cuántos pájaros hay ahora, por ejemplo, donde viven ustedes, o aquí, donde vivo yo? Millones. Y dice Jesús, hablando de la providencia de Dios, ¿no? Y dice Jesús, estos pájaros no saben qué van a comer mañana, ni qué van a comer dentro de una hora. Y sin embargo, no les falta de comer. Mi Padre Celestial los alimenta. Cuanto más de ustedes, no son más importantes que los pájaros. Y miran las flores, las flores del campo, bellas. Ni Salomón se viste tan bellas como ellas. Jesús decía esto, ¿eh? Y sin embargo, no tejen ni hilan. ¿Y quién las pinta con esos colores? Mi Padre Celestial, Dios. Hermoso, ¿eh? Pero es que nosotros somos más que las flores y más que los pájaros. Somos hijos de Dios. Y a los hijos de Dios, Dios nos ha dado, o hijas de Dios, nos ha dado lo que a los pájaros y a las flores no le he dado. Que es el ser hijos suyos. Y fijaros que hay una frase que no, no tenemos otra, ¿eh? Pero hay una frase, por ejemplo, que no describe totalmente lo que es una persona humana. Dice, somos hijos adoptivos de Dios. Bueno, San Pablo usa esa frase, y no tenemos otra, pero no es exactamente adoptivo, solo más. ¿Por qué? Les voy a explicar. Cuando una familia adopta a un hijo o un muchacho o una muchacha, le da todo. Su apellido, su casa, sus bienes, su todo. Pero no le ha dado la vida. La vida ha venido de otra parte, no de estos que adoptan a la criatura. Pero en el caso de Dios, Él nos ha dado la vida. Así que no tenemos otra palabra mejor que adoptar. Pero es más que eso. Nuestra relación con Dios es más que una relación de unos padres, de una pareja, que adoptan a una criatura. Y fijaros, hablando de esto, me acuerdo yo que estaba, nunca se me olvida esto, ¿eh? Recién yo he venido, recién he venido a este país, y me mandan al Valle Imperial. Y allí en el Valle Imperial, viene una familia preocupada. Porque resulta que esa familia, ese matrimonio, no tenían hijos. Y adoptan a un muchacho. Pero resulta que cuando ya habían adoptado al muchacho, ella se embaraza. Y viene una hija. Y ellos venían preocupados, porque cuando nació la hija, me decían, pero, ¿está esto bien? Digo, ¿qué es lo que está bien o está mal? Es que queremos, queremos al hijo que adoptamos, tanto como a la hija que tuvimos nosotros. Y le dije yo, pues denle gratis a Dios. No solamente no está bien, sino que es eso lo que quiere Dios de ustedes. Los hijos de la antigua. Bueno, volviendo ahora al tema de hoy. Si somos hijos de Dios, tenemos que alimentarnos con algo espiritual, porque Dios es espiritual. Lógicamente, se hizo hombre en la palabra de Jesús, en la persona de Jesús, y claro, siendo hombre, pues tiene que alimentarse, comer, dormir, etc. Pero en la vida espiritual, nosotros somos hijos de Dios, hay que alimentarla. No con comida, no. No es el aire bastante tampoco. Hay que alimentarla con una relación que tenemos con Dios, que se llama oración. Ahora, la frase de San Agustín es extraordinaria. No, la persona que nos reza, se asfixia. La oración es la respiración del alma. Ahora, nos viene el problema. ¿Qué es rezar? ¿Cómo rezar? Y claro, de eso yo creo, según veo, vamos a tener que hablar dos días. Hoy comenzamos. Rezar, dice Jesús, es hablar con Dios. Hablar. Y algunas veces nos mortificamos mucho, y tenemos libros de oraciones. Yo me acuerdo de mi madre, que en paz descanse, que tenía un libro, ya todo viejo, se le caían las páginas. Y creo que se llamaba De la Valle, el autor. Y lo encontré aquí cuando vine. Bueno, esas oraciones las llamamos Santa Teresa como las andaderas de un niño que está comenzando a andar. Nos ayudan. Pero vamos a preguntar al mismo Jesús. ¿Qué es la oración? Y Jesús te va a decir que la oración, además de ser necesaria, es hablar con Dios. Él criticaba a esa gente de su tiempo, fariseos y gente así, que se salían a las plazas a rezar. Se vestía con vestidos especiales, con filacterias, se llamaban esas, unas cintas que colgaban de las mangas y cosas por el estilo. Dice, y rezaban a Dios, y se ponían en la plaza pública para que los vieran. Y Jesús decía, esas personas son hipócritas. Lo hacen para que los vea la gente. No, no. La oración es mucho más fácil que eso. Y mucho más íntima que eso. La oración es hablar con Dios. Y decía él, cuando reces, vete a un lugar solitario y habla con tu Padre Dios que está en el cielo. Y como tu Padre Dios que está en el cielo te escucha, él va a atender la conversación. En la Biblia tenemos unos 150 salmos, todos del Antiguo Testamento, por diferentes autores. Muchos autores piensan que, muchos entendidos, que uno de los autores fue David. Sí, sí, pero no solamente el rey David. Otros muchos escribieron los salmos. Los salmos, vamos a hablar un poquito de los salmos. Los salmos es una colección preciosa de oraciones. 150 en total, unos más largos, otros más cortos. Bueno, Jesús, los apóstoles, la Santísima Virgen, San José, siempre usaban esos salmos como oración. Jesús también usaba. El salmo famoso, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que dijo en la cruz cuando estaba agonizando. Eso es un salmo. El salmo 21. Hay otros salmos preciosos. El salmo 50, 51. Es cuando David pecó y pidió perdón a Dios. Y Dios lo perdonó. Los salmos se pueden ver. Si tienen la Biblia, pueden usar los salmos para rezar. Yo les voy a decir, yo no sé cómo. Sería interesante. Tengo un libro yo que lo escribió José Antonio Pagola, un gran autor español, que dice, los salmos desde la vida. O sea, ¿qué significa desde la vida? Pues significa que primero tienes que tú pensar por qué clase de vida estás pasando. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Dar gracias a Dios? Hay salmos para dar gracias a Dios. En este momento quieres pedir perdón a Dios, hay salmos para pedir perdón a Dios. ¿Quieres glorificarle a Dios ante las maravillas de la naturaleza? Hay salmos para este domingo. Los salmos desde la vida. Tengo ese libro, y por cierto que se me ocurrió hacerlo en un CD, que muchas personas lo han conseguido, los salmos desde la vida. Ahora, las Biblias católicas van a explicar en qué consisten los salmos que tienen ustedes en la Biblia. Y ahí pueden escoger, según ustedes se necesitan en ese momento, según ustedes necesitan, ahí pueden escoger un salmo para pedir perdón a Dios. Salmos para dar gracias a Dios. Salmos para glorificar a Dios. Salmos para orar por la familia. Todo eso está en los salmos. Y lo tienen ustedes en la Biblia, ¿eh? Los salmos. Bueno, eso es algo que Jesús, los apóstoles, la Santísima Virgen, San José, toda esa gente, estos padres nuestros, estos gigantes espirituales, lo usaban. Nosotros también lo usamos, ¿eh? Esas oraciones que ustedes pueden comprar en alguna tienda religiosa, si pueden, donde quiera que vivan. Hay en Los Ángeles, allí me acuerdo que iba yo, hay aquí, en San Antonio, otros lugares, tiendas religiosas. Y ahí hay unos libros, que las oraciones son todas salmos. Una oración para la mañana, otra oración para mediodía, y otra oración para la noche. Cortos, muy cortos. Nosotros los sacerdotes tenemos que leer, regresar más largo. Hay uno que dice, oración cristiana, ese es más corto, y hay otro que está en dos volúmenes, y hay otro que son cuatro volúmenes. Bueno, no necesitan usar los cuatro volúmenes, pero la oración cristiana de los salmos, sí sería interesante, en que cualquier tienda, donde ustedes quieran, tienda que valga la pena, tendrán eso que llaman el breviario, breviario, o si quieren decir, oración de los fieles. Ahí tienen, para cada día de la semana, oraciones cortas y bonitas, todas sacadas de los salmos. Esa fue la oración del Antiguo Testamento. Esa fue la oración que usó Jesús. Fue la oración que usaron, como digo, los apóstoles, la Antísima Virgen. Todos lo sabían de memoria en aquel tiempo. Pero ahora vienen los apóstoles y le piden a Jesús esta petición. Señor, enséñanos a rezar, como San Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Y para sorpresa nuestra, Jesús compone el Padre Nuestro. Brevísimo, ¿eh? No compone más. Podríamos decir, pero Señor, esto no es bastante. Para Él, sí. Ahora, Él añade algo. Cuando quieras rezar, vete a un lugar tranquilo y sencillamente habla con tu Padre Dios. Habla. Nos gustan esas oraciones que están escritas. Bueno. Pero también yo creo que le gusta más a Dios que nosotros compongamos nuestras oraciones, aunque no las digamos verbalmente, con el corazón, con el alma. Estás triste, díselo. Estás alegre, díselo. Quieres pedir una gracia para ti, díselo. Quieres pedir perdón, díselo. Puedes usar un salmo o puedes usar tus propias palabras. Y fíjense que los apóstoles esperaban que Jesús dijera un montón de oraciones, ¿no? Solamente dijo el Padre nuestro. Pero Señor, todo esto, nada más. Ahora, ustedes, por ejemplo, cuando hablan unos con otros, sobre todo cuando se conocen, no tienen que componer antes una oración por escrito. Por ejemplo, cuando dos personas se enamoran. Al principio tienen un poquito de miedo de hacer daño a la otra persona y tienen mucho cuidado, pero poco a poco se la va quitando y después viene la espontaneidad de hablar con la persona que aman de una manera natural. Bueno. No tienen que el marido con la mujer, los hijos con los padres, los enamorados todavía sin casar, no van a su cuarto y decir, mira, espérame un poco que voy a escribir porque quiero juntarme contigo para hacer una cita, ¿no? Vamos al cine o vamos a comer o vamos a un parque, pero deja que escriba a ver qué te digo. Nadie se le ocurre hacer eso, ¿eh? Nadie. ¿Por qué? Porque si es el amor verdadero, el amor te hace hablar. Dios no pide más. Vimos a Jesús que se retiraba él solo a una montaña y estaba redando. Redando horas. No tenía que componer la oración antes como tú no tienes que componer lo que quieres decir a la persona que amas. a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu novio, a tu novia. No. No. Te sale de dentro, ¿no? Bueno, pues eso quiere Dios. Cuando reza y de Jesús retira de un lugar solitario y habla con Dios. Naturalmente, tenemos el peligro y no solamente el peligro, sino la tentación. con los celulares ahora es un peligro más máximo. Incluso las conversaciones en la casa se han reducido a poco. Yo creo que ya les conté lo que me gustó, que vi con una persona, una familia, que por cierto era aquí de San Antonio y antes vivían allá en el Valle de San Fernando y fueron y me convidaron a desayunar y salí con ellos a la casa de Pancake House y me acuerdo que ya los muchachos mayores, ya mayores, de 18, 20, 22 años creo que eran y la madre cuando nos sentamos a desayunar extendió las manos, una mano y los hijos le dieron el celular y ella se lo puso en su, se lo metió en su bolso y después de que habíamos terminado de desayunar sacó el celular de su bolso y se lo entregó a los hijos. lo más natural cuando ella extendió la mano para que los hijos le dieran el celular nadie ha dicho ay mamá qué pesada eres nos da vergüenza no sencillamente ella estaba haciendo algo que todos tenemos que hacer en la mesa no hay celulares y en eso podemos caer todos yo me acuerdo que una vez estábamos comiendo allá en España con mi familia y fuimos a un restaurante y el más pequeño de los hijos sacó el celular y mientras comíamos él comía y miraba el celular no le importó nada que estuviéramos allí los demás y en España tienen una costumbre cuando vas a los restaurantes de decir qué quieres para primero o sea primer plato ensalada o sopa te lo traen qué quieres para segundo segundo es el plato principal carne pescado qué y después qué quieres para tercero que es el postre estábamos hablando todos menos el más pequeño el más pequeño metido con el celular comía y ya ni siquiera miraba para el plato con la cuchara con el tenedor y la boca entonces no quise decirle yo nada porque no quise estropear la comida pero me pareció mal entonces cuando vino me pareció una falta de educación por parte de mi sobrino entonces cuando vino el mesero y dicen y qué quieren para el tercero o sea qué quieren para postre y le dije yo oiga no tienen por ahí una pequeña bombita no muy grande pero una pequeña bombita que destruya el celular que tiene mi sobrino aquí y claro se dieron por entendido ¿no? enseguida mi sobrino su esposa no, no tío si nosotros se lo decimos digo no no se lo han dicho la próxima vez quítenselo para comer no se puede dialogar no se pueden dialogar con los celulares prendidos yo me acuerdo de un caso que me llamó la atención y es este me dijeron los padres se quedaron pasmados porque uno de los hijos estaban comiendo estaban hablando y él le dice a su papá pues mire papá desde que desde que usted invitó a esta señora pues en la casa no hablamos era un niño de unos 6 o 7 años y se quedaron todos cortados pero digo ¿a quién invité yo? ¿a qué señora? y el muchacho el niño apunta con el dedo dice esta señora la televisión desde que usted compró la televisión nueva con esos colores tan bonitos ya no hablamos escuchamos a la señora ni siquiera le podemos preguntar nada a ella porque ya tiene el rollo allá donde sea y me dijo el papá que les hizo llorar esta ocurrencia del niño desde que ustedes invitaron a esta señora ya no hay diálogo en la casa bueno pues miren volviendo a la oración es eso es rezar es hablar con Dios pero si hay otros otros problemas otros impedimentos y tenemos tiempo para todo pero para hablar con Dios no esperemos que Dios hable con nosotros porque Dios es muy educado no va a interrumpir nuestra conversación ni rompir nuestras casas acuérdense de aquella famosa frase que hay en la Biblia en Apocalipsis que lo han hecho un cuadro y un cuadro bonito por cierto que está Jesús llamando a la una puerta lo han visto ¿verdad? y dice ese 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 versículo del Apocalipsis dice estoy a tu puerta y llamo es Jesús el que habla estoy a tu puerta y llamo si me abren entro con ustedes y ceno con ustedes hasta Jesús ahí se volvió romántico si me abren entro y ceno con ustedes si no me abren me voy porque Jesús Dios es muy educado y si no la abrimos no no echa la puerta abajo una de las famosas me acuerdo de cuando antes esos artistas famosos que era cuando vine yo a este país que estaban Jorge Negrete y Antonio Aguilar los dos aguidades y y todos esos que románticos esas películas negro y blanco muchas veces que estaban tocando a la ventana y salía la moza la muchacha y estaban tocando guitarras y cantando si ella abría se quedaban allí y si no abría se enojaban se enojaban e incluso le cantaban una 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 canción de desprecio o algo por el estilo la mayor parte de las veces es la verdad que la muchacha abrió la ventana y ahí venía el romance ¿no? bueno con Jesús es más fácil que eso estoy a la puerta y llamo si me abren entro ¿qué es lo que tenemos que decirle a Dios en la oración? cada uno tiene sus tiene que componer su 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 conversación con Dios ni siquiera tienen que conversar con palabras como estoy yo ahora hablando sino con el pensamiento por ejemplo les voy a decir un caso de hoy hoy es un día en que para los que le atacan la alergia como a mí pues un día miserable ya nos avisaron por televisión y por radio ¿no? es un día en que te duele la cabeza te duele el cuerpo un día con chaparrones pequeños sale el sol una humedad muy fuerte y la verdad que te sientes a disgusto bueno pues no va a pedir Dios un milagro ¿no? para que se me quita a mí la alergia pero si puedo hablar con él y decir señor ¿por qué no quitas un poco esto? ¿o por qué no me curas un poco? mire en una ocasión los santos eran extraordinarios por ejemplo Santa Teresa nos cuentan que en una ocasión iba ella de una parte a otra en aquellos que carromatos que llevaban las mulas y no sé qué le pasó que se cayó el carromato aquel tirado por mulas se cayó y los que iban en él pues afuera ¿no? y cuando estaba en el suelo dice Santa Teresa ay señor señor y dice Jesús así trato yo a mis amigos y Teresa que era muy simpática y muy espontánea le dice claro por eso tienes tan pocos porque los tratas mal ¿vean ahí una conversación entre una persona y Dios? dígales eso a Jesús dígales eso a Dios ¿cómo van las cosas en tu vida? ¿en tu familia? ¿cómo van? ¿falta algo? ¿quieres quejarte con Dios? bueno Jesús se quejó con Dios Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? y después Jesús se sentía abandonado en la cruz y ahí eso usó un salmo para eso ahí Jesús nos dijo Padre Eterno qué bonito está todo no había dicho eso cuando hablaba de las flores y de los pájaros y a la gente para que no se desanimaran nunca pero no 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 ahí no ahí estaba en una estrechez en dolores horribles colgado de la cruz y Jesús Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? puede ser que de vez en cuando ustedes y yo tengamos que decir adiós eso Dios mío Dios mío no te veo no te siento por ninguna parte ¿dónde estás? ¿por qué me has abandonado? Jesús tuvo que sentir en aquel momento algo muy interesante una presencia de Dios fuerte porque después de haber dicho Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? hay un silencio ahí es una de las siete famosas palabras y al final dice en tu mano encomiendo mi espíritu ¿qué sintió Jesús ahí? el abandono de Dios sí porque lo dice pero después al decirle Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? pues se ve que Dios le dio ahí una confort una ayuda algo porque se calla y la siguiente es en tu mano se encomiendo mi espíritu en otras palabras padre yo sé que estás aquí y expiró primero quejándose ¿por qué no me has ¿por qué me has abandonado? y segundo en tu mano se encomiendo mi espíritu inclino la cabeza y murió bueno eso fue Jesús eso fue Jesús cuando la Santísima Virgen fue a visitar a su prima Isabel ella le había dicho al ángel unos días antes que iba a ser la madre de Dios ella pidió explicaciones ¿eh? pidió explicaciones ¿y cómo puede ser esto? si no conozco varón y y la ángela dice es que lo que vas a concebir no viene de ningún varón es obra del Espíritu Santo es obra de Dios y fue cuando ella dijo hágas a mí según tu palabra bueno en aquel momento Dios se hizo hombre en sus senos en sus entrañas y se pone de camino para visitar a su prima Santa Isabel y cuando llegó allá lean eso lean eso y en San Lucas cuando llegó allá las dos mujeres en un abrazo de primas cariñosos comenzaron a alabar a Dios cada una de una manera entonces Isabel nada más que vio a la Santísima Virgen y dice ¿de dónde a mí que venga la madre de mi Señor a visitarme? desde que entraste mi hijo no ha dejado de saltar en mi vientre bendita tú entre todas las mujeres y fue cuando la Santísima Virgen estalló en la canción que todos conocemos la magnífica glorifica mi alma al Señor etcétera eso es eso es la oración no nadie puede decir yo no sé rezar no nadie quiere decir que no no puedes hablar no sabes expresar tus sentimientos no tienes que usar ni palabras yo no creo que cuando estaba Jesús en estos ratos con su Padre Celestial le estaba hablando como habló en la cruz como habló la Virgen y Santa Isabel yo creo que en muchos momentos no decía nada sencillamente con su corazón con sus sentimientos le estaba diciendo a Dios su Padre él rezaba como hombre naturalmente como Dios no va a rezar ese misterio que nunca vamos a entender pero estaba hablando con su Padre de las cosas que le pasaban a él hablando con su Padre no necesitó en aquel momento en muchos momentos de su vida no necesitó usar salmos que estaban escritos en aquellos momentos que él se retiraba a rezar él hablaba por consiguiente creo que ya volveremos sobre esto pero por consiguiente la oración no consiste en coger un libro y rezar ahí oraciones que alguien compuso bueno también eso por ejemplo a mí me encantan las oraciones que compuso San Ignacio para después de la comunión que ustedes conocen Tomás Señor el recibí toda mi libertad mi memoria etc y después la otra Alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo salvo a mí y después la otra mirando al crucifijo miradme oh mi amado y buen Jesús postrado ante huesda sobre la presencia esas tres oraciones las digo todos los días después de que comulgo después de la misa pero realmente fuera de esas oraciones y de la oración y de la oración del Padre del Mestre con los dictamentos y de la Ave María que es lo que ahí se compone se compone el rosario no uso ninguna otra oración compuesta por nadie seriamente hablo con Dios ¿qué le digo? pues hoy estoy diciendo que la estoy pasando mal sí que tengo una alergia fuerte y que tengo sudores en el cuerpo y dolor de cabeza esto se lo ofrezco todo en unión de la pasión del Señor y les pido que se haga su voluntad pero al mismo tiempo le digo que por qué no me lo quita que ya son aquí tarde y sigo con esos dolores de cabeza y con esa congestión mientras que le digo que esto lo ofrezco en unión con sus dolores de la pasión le digo Señor ya quítemelo porque soy humano y no aguanto noto que los ojos están inflamados noto que me duele la cabeza te lo ofrezco aquí en unión de toda la pasión y muerte que tuviste no es nada esto que tengo yo en comparación de lo que tú sufriste pero es mucho para mí y ya quisiera que me lo quitaras habla así con Dios esa es la oración puedes comprar un libro de oraciones si puedes comprarlo a ver qué oración es la que más te gusta si puedes hacerlo pero Jesús nos dijo bien claro que fuera del Padre nuestro y después viene el Ave María que acabamos de decir cuando se compuso entre las dos mujeres Isabel su prima y ella y después alguien compuso Santa María Madre de Dios que es respondiendo a las oraciones de la Virgen y de Santa Isabel fuera de eso yo no conozco muchas oraciones ahora sí dialogo con Dios y le digo cómo estoy y le digo lo que quisiera cómo quisiera estar yo no puedo decir por lo que ustedes les pasa y no me refiero esto solamente a esta alencia que con el tiempo se va a ir es que cada uno tiene su vida y tiene que saber qué quiere hacer con ella pero Jesús lo puso bien claro si Dios se entretiene en adornar las flores tan hermosas como son que le salvó en toda su esplendor se vestía tan hermoso como una flor y se alimenta a los pájaros que andan por ahí cuanto más ustedes no son más que una flor no son más que los pájaros entonces ahí es donde Jesús te invita a hablar con Dios y lo dice vete a un lugar tranquilo y habla con tu Padre Dios ¿qué le dices? tú sabrás lo que le pueda decir yo no es lo que en este momento necesitan ustedes echar salir sacar de su pecho de su corazón cada individuo cada persona va a tener una oración posiblemente diferente acuérdense orar es hablar con Dios ahora hablaremos más de esto la primera frase que yo le dije que es de San Agustín que decía la oración es la respiración del alma aquella persona que no reza no respira y la vida de esa persona es algo así como una persona que no respira y se está asfixiando continuamente que feo se siente vida que feo se siente eso ¿verdad? y miren yo estoy seguro que si a mí me dijeran ahora tienes que hablar con una persona importante todos somos importantes porque tienen un cargo importante yo diría antes bueno ¿y qué le digo? bueno porque es una persona humana que quizá no me entienda pero es que con Dios no tienes ese problema porque antes de que salgan las palabras de tu boca ya las conoce palabras de Jesús antes de que salgan las palabras de tu boca ya las conoce yo les voy a invitar y seguiremos con este tema para terminar esta charla a que traten de hablar con Dios ¿quieren usar algunas oraciones que ya están escritas? háganlo pero ¿por qué no te acostumbres a que tú las compongas? no tienes que preocuparte si salen bien o salen mal cuando nosotros hablamos con una persona que queremos nuestros padres nuestro marido nuestra mujer nuestros hijos tenemos que componer lo que vamos a decir no bueno y algunas veces lo componemos porque no estamos seguros si esa persona con su entendimiento limitado me va a entender o no eso nos pasa pero es que con Dios no pasa eso antes y ya termino y los dejo ahí volveremos con este tema antes de que salgan las palabras de tu boca dice Jesús y a mi Padre Celestial sabe lo que te pasa ¿qué les parece? bueno entonces que Dios los bendiga a todos y que si no lo hacían traten de hacerlo de aquí en adelante y si lo hacían con más razón la oración resumiendo es la respiración del alma pero es que tu alma es distinta a la mía y mi respiración del cuerpo es distinto a la respiración tuya tu cuerpo tiene que respirar distinto al mío y tu alma tiene que hablar distinto a la mía convenzámonos de que Dios no espera oraciones bonitas de que Dios espera que hables con Él se fijan en los niños ya cuando crecemos lo estropeamos todo pero se cruzan con niños que bonitos les salen como un zorro de agua esas expresiones mamá papá o cuando tú te enamoraste por primera vez no me refiero solamente a enamorarte con una muchacha con un muchacho también eso con un muchacho pero cuando tú quisiste hablar quedas pequeño ¿qué le decías? más tarde cuando creces te van a decir tenías unas ocurrencias muy interesantes ¿verdad? eso es la oración esa ocurrencia que tienes ahora dísela a Dios bueno que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada Valores Media vive tu fe vive tus valores es